tiene que elevarlo más lo podemos acercar un poco más para allá ya está elevado, ya es voladito ya no se mira ahorita nos paramos en un hormiguero como una avispita anda ya lo podemos acercar un poco más se acerca allá en el dedo índice ahí tiene que bajarse porque creo que anda muy arriba porque aquí ya dio vamos a hacerle buscarle aquí a nuestro lado ponga esa imagen en la cruz al centro por ahí, ahí es un aproximado tiene el piso de todo ahí va hasta ahí pueden contar los palitos ahí se pueden tomar unas fotos y se puede seguir grabando como para portada pero no se vería lo podemos dejar en el aire y acercarlo pero hay que bajarlo y aquí no se puede desde abajo y que se hizo yo ya no lo miro no lo mira doño Dilia se le perdió el helicóptero la dejó el vuelo y más que era en el que me iba a ir para Cucurucho era en el que me iba a ir y si se cae y si se hunde y si se emburra al viernes ya, ya lo vive y el máximo de carga tiene su límite tengo cuatro baterías pero digamos esa que anda ahorita tiene su límite fíjate que esto yo no lo sé controlar muy bien esto por ejemplo tú lo puedes mandar lejos y tú ya no lo vas a ver pero tienes como programarlo para que se vaya a una distancia y se devuelva al mismo pero yo realmente no tengo tecnología me cuesta mucho yo apenas estoy luchando y se mira uno ahí puede decir que ya mis patillas ya no podían ahí viene no me lo va a tirar encima usted ya siento que me cae arriba ya siento que me cae en la cabeza ah no deténgalo no pues si me anda buscando yo ya siento que me cae en la cabeza ahí viene, ahí viene para usted ay señor Jesús me quería montar en él pero ya que me cae en la cabeza me da miedo que chivo se mira ahí ve no pero mire cuando yo lo vea cerquita ay señor Jesús ahí viene, ahí viene no no quiero que me caiga ay que bonito se mire volado ay esa brisa si me gusta ve esa brisa si ve pero que no no me vaya a caer en la cabeza porque todo si me va a asustar ahí está ve ajajaja un saludito para todos los países aquí está la comandanta aprendiendo a volar aprendiendo a volar pero siento que ya me cae en mi cabecita cuidado ahí está este animalito ahí está no vaya a venir a mi cabeza no vaya a venir ahí quedate ahí quedate no te vaya a venir a mi cabeza más tarde me voy a subir para ir a cucuruchos sí pues tengo que subirme arriba pero que me caiga la cabeza no ahí está ahí está qué bonito eso vaya ya va a caer dice va ahorita va aterrizando aterrizando la tierra del salvador va el avión ya está ay qué bonito mire eso ahí está ahí está ahí está el aterrizaje ve ya me iba asustado ese avión el avión jefe el avión el avión el avión el avión oh chica no hay a la autopista todavía cae en la autopista ahí está vaya se quedó el avión como está la tecnología va demasiado avanzada vamos a grabar con esto aquí quedó grabado esto esos movimientos sí se paró en el nido de hormigas gracias a dios que yo no me senté ningún nido y me siente bien cómodo videos vamos a ver los videos fotos videos wow el parco es que grabado no lo conecta con ese no cuál se comerán no yo no sé qué se coma no la verdad no estoy seguro pues a mí no es que sea cero como he dicho pero yo voy a gastar 200, 200 dólares en uno mejor compro uno que valga la pena esto me salió casi por mil casi los dos mil dólares chulada con que dice que hace un recorrido de 400 metros estamos hablando que 400 metros más largos que allá como aquel post allá el par de la colina vaya póngamelo a grabar ¿quién usa iphone? marcelinito yo espérenme no me dejen aquí cantemos una canción mejor para terminar de llegar para no sentir el camino y llegaste tú cuando del amor me sentí olvidada y en mi alma había dolor y vi en tu mirar esa claridad y en tu voz oí palabras llenas de verdad luego despertó mi gran ilusión y abrí el equipaje que guardé en mi corazón y era aquel amor que nadie entregué porque eres tú al que realmente esperé y gracias por hacerme tan feliz porque contigo no sé qué sufrir qué será de mí en esta vida sin ti sin ti y Dios bendiga siempre nuestro amor y Dios bendiga nuestro alrededor conforme pase el tiempo más te amo porque tú me enseñaste tu valor y llegaste tú cuando del amor me sentí olvidada y en mi alma había dolor y vi en tu mirar esa claridad y en tu voz oí palabras llenas de verdad luego despertó mi gran ilusión y abrí el equipaje que guardé en mi corazón y era aquel amor que nadie entregué porque eres tú al que realmente esperé y gracias por hacerme tan feliz porque contigo no sé qué sufrir qué será de mí en esta vida sin ti sin ti y Dios bendiga y Dios bendiga nuestro amor y Dios bendiga siempre nuestro alrededor conforme pase el tiempo más te amo porque tú me enseñaste tu valor ya casi vamos llegando a la casa de Marcelinito Marcelinito yo ahorita como que somos inmigrantes que vamos para Estados Unidos ahí viene ahí viene todo el equipo viene don Wilfredo Chávez don Wilfredo García el Juan Pérez viene aquí la esposa Wilfredo y aquí esta muchacha y vamos aquí como que vamos para Estados Unidos vamos a emigrar vamos a emigrar a emigrar a Estados Unidos vamos allá está la frontera allá vamos a llegar el camión el camión ya cuidado que no los vaya a agarrar la migración porque no vayan a ser muy allí cuando lleguemos a este punto no cállense porque no lo vaya a pasar como el de los dicen que iban iban dos personas iban dos personas para Estados Unidos y entonces le dijo el de la migra hay como que va un ruido le dijo y entonces él hizo el que iba no hombre es un gato le dijo ya no lo siguió el otro que iba fue más sencillo y le dijo iba el otro y ya el otro se quedó atrás y iba y entonces hay un ruido es el otro gratuito que va pasando lo raro agarró la migra por andar hablando le hubiera hecho miau si hubiera pasado pero como el otro dijo es el otro gratuito que va pasando dijo ahí está que se lo se lo agarró la migra el otro si se logró pasar no no se mira pero está verdad la pasada usted ya ha venido aquí vea milita bueno amigos suscriptores pues aquí dejando este video llegando casi a la casa de con los cutucos de morro hay aquí para la horchata aquí tenemos los cutucos para hacer la rica horchata aquí con la milita y con todos que vamos ya casi llegando donde marceliñito y yo bueno que el señor les bendiga a todos como le bueno no